A 29 días de su muerte se supo por Benedicto renunció a ser papá en el año 2013. Benedicto X. Vechicay, el papa emérito que murió el 31 de diciembre a sus 95 años, dejó un testamento espiritual en el que se encargó de pedir perdón de corazón a quienes haya perjudicado en vida. En las últimas horas, explicó cuál fue el motivo que lo llevó a renunciar y que le dio al cardenal argentino Jorge Bergoglio la posibilidad de convertirte en el papa Francisco. Según reveló un semanario alemán, el lugar de nacimiento de Benedicto X. Vechicay le dirigió una carta a su biógrafo, Peter Seewald, en la que explica que el insomnio fue el principal motivo que lo llevó a renunciar en 2013. Mediante una misiva enviada el 28 de octubre pasado, José Bratzinger explicó que el motivo central de su dimisión fue el insomnio que, lo, acompañaba sin interrupción desde las Jornadas Mundiales de la Juventud de Colonia. En aquel entonces, su médico personal le recetó remedios potentes, que le permitieron aguantar durante un tiempo, pero que llegaron fácilmente a su límite. Un viaje a México y Cuba en marzo de 2012 habría originado la toma de somníferos porque, según la carta, el papa descubrió que su pañuelo estaba totalmente empapado de sangre. El pontífice escribió, debí de golpearme por algún lado en el baño, y me caí. El médico realizó que las heridas no fueran visibles y un nuevo galeno insistió que el incidente debía servir para reducirle los somníferos al papa alemán. De la misma forma, le aconsejó que solo se dejara ver por las mañanas en sus viajes al extranjero. En la carta, Ratzinger dice que estaba consciente de que las restricciones médicas solo eran sostenibles por un periodo corto de tiempo. Dicha constatación lo hizo anunciar su dimisión en febrero de 2013, unos meses antes de las Jornadas Mundiales de la Juventud de Río de Janeiro. Que Ratzinger no se veía capaz de afrontar. Gracias.